Quiero mostrarles esta grabación, quiero que escuche la gente de la radio. Se trata de una propuesta de Virginio Lema, del ex candidato a la presidencia por el MNR, que nos hace una serie de reflexiones a propósito de cómo se deberíamos encarar a partir de ahora el desarrollo del país. Quiero que lo vean y lo escuchen, por favor. Soy Virginio Lema y quiero hacerte cinco propuestas para acabar con el despilfarro de nuestro país. Si nadie roba, el dinero alcanza. Primero ahorro. Propongo que los senadores, diputados, concejales, asambleístas, departamentales, trabajen una semana al mes y pagarles por la semana que trabajen. ¿Cuánto nos cuestan los políticos a los bolivianos? ¿Se han preguntado alguna vez eso? Cada político nos cuesta entre 40 y 50 mil bolivianos al mes, 72 senadores, 272 diputados, más o menos 600 asambleístas departamentales, más de 4 mil concejales municipales, todos ellos entre titulares y suplentes. Estamos hablando de 5 mil o un poco más de políticos que les pagamos cada mes entre 30, 40 o 50 mil bolivianos. Si cada uno de ellos ahorramos 10 mil bolivianos por mes, estamos hablando de 50 millones de bolivianos de ahorro para el país al mes. Segundo ahorro. Propongo unir ministerios de 20 a 7 ministerios. Acá ustedes pueden ver dónde uniríamos estos ministerios. Si alguien tiene otra idea, la discutamos, pero bajemos el gasto de 20 a 7 ministerios. El ahorro promedio. Cada ministerio más o menos gasta 4 millones de bolivianos al mes en sueldos y salarios. De altos funcionarios. No estamos hablando de votar al chofer ni de sacar a una secretaria. Esto significa un ahorro de 4 millones por 13 ministerios, 52 millones de bolivianos al mes. Tercer ahorro. Propongo bajar el sueldo del 20% de todos los funcionarios públicos del país. Bolivia tiene alrededor de 500 mil empleados públicos. A un promedio de 2 mil bolivianos de descuento. A cada uno de ellos, promedio, estamos hablando de mil millones cada mes de ahorro. Es decir, que el 20% representa una persona que gana 20 mil, va a pasar a ganar 16 mil bolivianos. No estamos votando a nadie. Solamente le estamos tocando el bolsillo a los políticos. Ahorro número 4. Propongo reducir a la mitad el gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente en los pagos de viajes, viáticos, gasolinas, celulares, material de escritorio, etcétera? El ahorro al mes. Estamos hablando de al promedio de unos 100 millones de bolivianos al mes. Ahorro quinto. Propongo eliminar toda la publicidad del Estado, incluida las empresas monopólicas como Yacimientos o ENDE. Estamos hablando más o menos de unos 100 millones cada mes de ahorro. El ahorro total de las cinco propuestas que hoy día hago al país es de 1.300 millones de bolivianos cada mes. Esto representa aproximadamente 200 millones de dólares. No necesitamos prestarnos plata. Aquí está el dinero de los bolivianos. Lo que proponemos es absolutamente real y se lo puede hacer. En esta oportunidad, el pueblo no se va a ajustar los cinturones. Los políticos lo van a hacer.